Es importante, vamos a presentar el informe que ha elaborado el laboratorio municipal que como saben todos ustedes ha sido recientemente certificado por Beru Berita acogiéndose a la ISO 9001. Yo creo que es importante porque desde hace unos años se viene reclamando la mala calidad del agua que existe en Tenerife y este municipio tenemos un laboratorio municipal que analiza permanentemente todo el agua de suministro de abasto público desde el grifo de las viviendas. Donde se analiza el tema del olor, el sabor, el color, la turbidez, conductividad y el famoso boro. Yo creo que más que yo que no soy experto, no soy analista en el tema hemos elaborado un informe y Emilio Velasco que es el técnico de salud y sanidad del ayuntamiento va a presentar todo el resumen del informe que hemos hecho. Yo creo que es muy positivo que ustedes lo den a conocer a la opinión pública. Son temas de desviación del tema del cloro, pero pequeñas desviaciones que no han afectado en ningún momento para calificar el agua como no alta. Es decir, si el cloro está entre los rangos 0,2 y 1 y aparece 0,1, este dato se califica como agua alta para el consumo pero con no conformidad hasta que se corrige y eso se corrige de forma inmediata por la empresa. Vale, y entonces se detecta por parte del ayuntamiento, por parte del ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, claro, las plantas de sanadoras están dentro de los hoteles. Ya, porque... No, es abasto público. No, es abasto público. O suministro público. Pero el tema es, ¿cómo hacen los muestreos? ¿Cada cuánto se hace el muestreo, por ejemplo, en los hoteles? ¿Qué control se tienen los hoteles? Sí, vamos a ver. Los hoteles son gestores. Recuerda que yo hablé del gestor. Entonces hay un gestor importante que era la empresa Entemanser, pero cada abastecimiento o planta es un gestor independiente, a pequeño nivel. Es decir, que ese gestor tiene que hacer los controles analíticos en función de la volumetría que establece la normativa de vigilancia sanitaria del gobierno de Canarias. Nosotros controlamos sus analíticas y tal, y a su vez hacemos obligadamente un control en esos hoteles que tienen plantas de donos, porque están abasteciendo de agua de consumo a sus clientes. Entonces, ese propio gestor es el propio hotel, es el que se toma... Sí. Y está obligado, como el resto de los hoteles, a colgar directamente... Efectivamente, efectivamente. En función de la volumetría, no lo mismo... ¿Y quién se lo hace? ¿Quién se quiere informar? ¿Quién se hace estos controles? Ellos tienen sus propios laboratorios particulares. Tienen sus laboratorios particulares y ahí... ¿Y cada cuánto tienen referencia? Pues los hacen en función del volumen que suministran. Y hay unos cálculos, yo te podría verificar los datos, pero se hacen, o sea, si tienen un nivel de suministro, pues a mejor... ¿Pero eso dependerá de la función? Por ejemplo, el nivel de cloro, eso a diario, por decirte un parámetro que se controla diariamente, pero otro tipo de parámetro que es más completo que lo que hacemos nosotros, puede ser cada un mes, dos meses o tres, en función del volumen de agua que suministran, porque eso viene determinado por ahí. Y nosotros sí hacemos un control también periódico a esos hoteles. Porque los hoteles hacen los controles en función del agua que suministra. Sí. Hoteles que tienen planta de osmosis inversa. Claro. O sea, que se autoabastece. No, no, no. ¿Hoteles que tienen planta de osmosis inversa? De Salador, obviamente. De Salador. ¿Pero no son tantos? No, puede estar hablando de seis o ocho hoteles. Vale, el resto pasa normal, ¿no? El resto de los hoteles, todos los hoteles, establecimientos de esta entidad, ellos tienen su propia analítica y la hacen. Aparte de controlar el cloro diario, por su responsabilidad, y yo tengo conocimiento de ello, porque hay otro tipo de normativa que se aplica, tipo de instalaciones de riesgo de legionela, hacen sus controles internos también. Te puedo decir que la mayoría, que yo hasta ahora no conozco ningún hotel, que no lo hacen en sus propios controles internos. Este 2% que aparece aquí en la conclusión, ¿a qué zona se refiere y cuáles son los elementos o minerales que más le dan? No me entendiste bien, ¿eh? Sí, no me entendiste. No me escuchaste bien. Ese 2% está referido a seis muestras de la calificación agua no alta para el consumo. Seis. Y estamos hablando de seis hoteles que se detesta el nivel de boro alto y que lo corrigen de inmediatamente. Lo corrigen con la inversión, se han invertido en filtros, y antes de la inversión en filtros, paralizan ese abastecimiento y abastecen con el agua de consumo. De la red de la... Bueno, lo que yo quería preguntar es que el laboratorio municipal que ustedes tienen trabaja más en el budismo de Canarias, o sea, de la consejería de Sanidad. No, 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 vamos a ver. O ustedes hacen sus propias muestras, también las hacen en ellos, o de claro. Bueno, si habrás visto, si habrás visto, hablábamos de entidades que tienen responsabilidad. Las entidades que tienen responsabilidad son, por un lado, el gestor, que en este caso es la empresa, el gestor de empresa importante, tiene que hacer sus controles analíticos. Toma de muestra en los depósitos, en la salida, en los puntos de entrega, en las redes. Ese sería el gestor. En segundo orden está la vigilancia sanitaria, que es la autoridad sanitaria. ¿Quién es la autoridad sanitaria? La autoridad sanitaria es la División General de Salud Pública. A través de los inspectores de salud pública, ellos también hacen controles en su propio laboratorio. O sea que, periódico, o como lo estimen, o hacen un estudio de un parámetro, eso ya lo determinan ellos. Y en tercer lugar, corresponde a los municipios el control agua en el grifo, que es nuestra responsabilidad y es lo que venimos haciendo hasta ahora. Pero mira, el agua de la zona de las Américas, de Troya. La de Costa Rica. La de Costa Rica. Bueno, perdón. La de Costa Rica. Bueno, y cuál es, por ejemplo, el agua de San Eugenio, por ejemplo. San Eugenio, sí. Bajo. Ese agua se puede ver, pero tiene una cantidad de cloro importante. O sea, notas que es el que... No, el cloro... ¿El cloro? No, 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 no. Mira. El chavo es muy bueno, la de arriba. Te voy a decir una cosa. El agua precisamente de esa zona es la mejor agua del municipio. Pero nadie debe ser agua. Bueno, esa es otra cuestión. Yo no sé el agua que se bebe en otros sitios, pero que la beba o no la beba, yo no tengo el dato ahora de quién bebe el agua. Pero lo que sí es cierto es que esa agua es la mejor calidad del agua y que nos llega hasta aquí porque utilizamos el agua de la planta desaladora ADG Arona y tiene unos niveles de conductividad que son la mitad de lo que tenemos nosotros en ADG Casco. Y el nivel de cloro, es el nivel de cloro que está permitido, ni más ni menos. Lo que exige la norma, no se puede poner ni más ni menos. No tiene exceso de cloro, tiene el justo. El digitalsur.com, la mejor opción en información.